La voz de los jóvenes debe ser escuchada, más en este momento en el que Quintana Roo demanda de soluciones innovadoras para atender los graves problemas de inseguridad que vive nuestro Estado. Muy buenos días, mi nombre es Eric Ballesteros y represento al Distrito 2, sí, el de las favelas de Cancún, aquel que resiente más la inseguridad. Los jóvenes cancunenses estamos cansados de ver el dolor de los habitantes, agraviados por presidentes municipales, cuando no corruptos, absolutamente ineptos. Pero no se trata sólo de criticar, hay que pasar a la acción, proponer. Es por eso que en el marco del Congreso Juvenil aprovecho la oportunidad para presentar un proyecto que mediante la implementación de un programa cultural orientado hacia los jóvenes y realizado por jóvenes disminuya los problemas sociales que vive nuestro Estado, recuperando los espacios públicos, fomentando la cultura, el deporte y la participación entre el Estado y la iniciativa privada. Mi propuesta consiste en incluir en la Ley del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley de la Juventud, una sección que cree el programa Semana de las Juventudes, implementado por el Instituto Quintana Rooense de la Juventud. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es la Semana de las Juventudes? Desde el año 2013, en la Ciudad de México, el INJUVE realiza un festival llamado Semana de las Juventudes. Este festival se utiliza para conmemorar el Día Internacional de la Juventud. El programa incluye talleres, conferencias, conciertos y actividades culturales. Se realiza en espacios públicos como el Zócalo Capitalino, la Plaza del Monumento a la Revolución, la Plaza de Santo Domingo, la Cineteca Nacional y los principales museos del Centro Histórico de la Ciudad de México. Siendo un evento gratuito que recupera espacios públicos y empodera a artistas y músicos nacionales con artistas emergentes y artistas de talla internacional. Por ejemplo, en la edición de este 2018, Gastón Espinosa, el reconocido rapero cancunense conocido como Longshot, compartió escenarios con bandas nacionales como la maldita vecindad y la banda internacional Pixis. Hay talento en Quintana Roo, falta apoyarlo. Todo esto ante un Zócalo repleto. Imaginen un músico cancunense tocando frente a 50 mil personas. La Semana de las Juventudes en la Ciudad de México se ha consolidado como el evento gratuito más grande de Iberoamérica, siendo un detonador económico. Debido a esto, el Gobierno de la Ciudad de México le asignó un presupuesto propio y ha garantizado la continuidad del programa. Cuando el 2 de noviembre del 2017, el entonces Jefe de Gobierno, el Dr. Miguel Ángel Mancera, publicó un acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde se obligaba a crear este programa, que en su título primero indica que debe realizarse de forma anual para la estimulación de la creatividad de los jóvenes, la ampliación de sus referencias culturales, artísticas e informativas y como un encuentro de convivencia. Es por eso que la intención de esta propuesta reanrique en generar un programa similar en el Estado de Quintana Roo, dotándolo de un marco jurídico para garantizar su continuidad, que no pase como el Festival de Cine de la Riviera Maya, que dejó de realizarse cuando ya era un evento de talla internacional. Lo que queremos hacer no solamente es adaptar un programa exitoso a Quintana Roo, sino innovarlo. En este año en la Ciudad de México se cuestionó que se generaran tantos recursos hacia la cultura. Pero yo les digo, ¿acaso vamos a dejar atrás a la cultura? ¿Acaso no la vamos a considerar como un derecho humano básico? Es por eso que propongo que se reforme la Ley de la Juventud del Estado de Quintana Roo. Además de que tenga este programa un presupuesto propio, el presupuesto no va a radicar únicamente en contribuciones del Estado de Quintana Roo. Propongo que el Instituto de Quintana Roo de la Juventud pueda negociar con los grandes empresarios. Imagínense a Grupo Xcaret patrocinando ese evento, a Grupo Best Day. Imagínense a todas esas empresas de Quintana Roo que sean partícipes para fomentar la cultura en los jóvenes. Yo les pido, diputados de la quinceava legislatura, que no tomen esta propuesta en saco roto. La seguridad en Quintana Roo no se va a combatir y no se va a mejorar únicamente con mandos únicos y policías militares. El Distrito 2 de Cancún, por más militares y soldados que le manden, no va a dejar de ser la zona más peligrosa de Quintana Roo. Yo les pido que invertamos en la cultura. Yo les pido que legislemos para que construyamos uno de los festivales culturales más importantes del sureste del país. Yo les pido que contribuyamos a los jóvenes y que al mismo tiempo detonemos el turismo en todo Quintana Roo al hacer cultura. Es por eso les pido y hago un llamado a los diputados de esta legislatura. Necesitamos recuperar los espacios públicos, potencializar a los jóvenes y al Instituto Quintana Rooense de la Juventud. Yo les pido que combatamos el problema de la inseguridad que vive Quintana Roo con cultura. Porque nada engrandece más al hombre que el arte es cuanto.